Muy buenos días a usted, a todas sus audiencias. Sí, esta es la conferencia de prensa que normalmente realizamos una vez al mes debido a que tenemos la obligación de informar a nuestros ciudadanos a través de ustedes, de los medios de prensa, de cuál es la situación municipal, de los avances que tenemos, que no son pocos. Ya lo dijimos en algún momento, que estamos ya poniendo en condiciones en la situación económica y financiera municipal, el parque automotor, que si bien todavía no tenemos los vehículos cero kilómetros en nuestro municipio, se están a su vez arreglando la maquinaria y también con mejores condiciones climáticas que permiten que podamos avanzar sobre esto y también sobre la Secretaría de Gobierno, lo que es más importante para los vecinos, en el área de salud, en la cual hemos mejorado el servicio en todos los dispensarios y estamos próximos a reinaugurar el laboratorio municipal. Nosotros creemos que también ha sido muy importante el actuar como querellante. En este momento la situación de entrada no está presente porque está haciendo trámite en el registro del automotor en referencia a los bienes que pusieran a disposición los exfuncionarios en la causa de defraudación a la administración pública. Queremos decirle a la sociedad que venimos avanzando, el municipio cada vez está en mejores condiciones administrativas y también hemos hecho un aumento en este año récord del empleo municipal, en lo que en el próximo mes ya estaría en condiciones de tener su mínimo vital y móvil. Por lo tanto, creemos que esto es un gran avance que tiene el personal municipal y en los próximos meses seguramente estaremos hablando de capacitación para los mismos. Así que yo dejo ahora la palabra a los secretarios que forman este Departamento de Ejecutivo Municipal para que expliquen particularmente de cada área. Empezamos con gobierno entonces. Primero, la primera pregunta antes, hubo un pedido de información de parte del Consejo Deliberante en torno a los terrenos que ofreció a manera de resarcimiento Pablo Luna. ¿Cuál es la respuesta? Se tiene ya... Eso lo explico yo. A ver, lo explica el Intendente. Esta mañana ingresó desde Asesoría Letrada Municipal, que es a quien nosotros hemos derivado todos los trámites de la querella, que tiene relación con eso. Así que ese pedido de informe ha sido contestado en el día de hoy. Incluso ayer martes el asesor letrado estuvo reunido con el Consejo Deliberante dando algunas explicaciones de todo lo que ha sido este proceso. Así que ya se le contestó al Departamento de Ejecutivo Municipal, desde el Departamento de Ejecutivo Municipal al Consejo Deliberante, aclarando que es una situación de investigación. Por eso le decía que en este momento el doctor Mauricio Lobo está en el registro del automotor. No, pero de Luna no es automotor, son terrenos. No, no, digo que se tiene que verificar cada una de las propiedades, de los bienes que presentan los... En este caso, Ejecutivo, ¿cuál fue la respuesta que dio en este caso el Ejecutivo? ¿Que está en pleno proceso de investigación sería la respuesta? No, no, la respuesta es, y eso lo va a tener que consultar mejor con el asesor letrado que aquí nosotros le hemos derivado esto, pero es que desde Fiscalía se acepta el ofrecimiento que hicieron los exfuncionarios y el Departamento de Ejecutivo, para no poner traba en lo que hace al juicio abreviado, tiene que aceptar, no de manera ya concreta, sino a investigar cada uno de los bienes. Igual, incluso estarían ofreciendo otros bienes de los exfuncionarios para cumplir con los bienes. ¿En el caso de Luna, está hablando usted, sería otro...? Sí, por supuesto, sí, por supuesto, porque en caso de no tener la papelería en correspondiente orden, tendría que presentar otros bienes. ¿Y en el registro de ustedes, como qué figura? En el registro, en su momento... ¿En este momento, Intendente? En este momento, yo le puedo explicar que, como lo hemos dicho en el día de ayer, la documentación que tiene Catatral en el municipio no está totalmente actualizada, faltan papelería y demás, y esto lo maneja el doctor Mauricio Lobo. Bueno, bueno... Está el pedido de informe en el Consejo Deliberante, perdón... Está por escrito, el pedido de informe en el Consejo Deliberante, que es el encargado, yo elevo lo que el asesor letrado explica sobre el tema. Claro, pero no nos queda... Le digo honestamente, a mí por lo menos no me queda muy claro esta situación, no sé si a ustedes... ¿Les queda claro a las hermanas de Ándale? A mí me queda claro que es porque están investigando. Claro. Cada bien hay que ver si está en condiciones de ser aceptado o no. Si no está en condiciones, no será aceptado. Claro, pero por eso... Porque no ha sido aceptado. Concretamente. Bueno. Secretario. ¿Qué tal? Buenos días, por favor. A mí no me queda... Le digo no me queda claro, pero vamos a entrar en otro tema de... Será en materia de otra conversación. No, no, porque el municipio no se va a ver daño de ninguna manera con un patrimonio que no corresponde. Eso que quede claro y lo va a explicar el abogado. No, internet, le explico, porque hay un registro en la municipalidad, registro de la propiedad, y cuando uno va a los archivos, tiene ya justamente en el expediente toda la información necesaria. No, toda la información no. Por eso le digo... No está toda la información. Por ejemplo, no está la firma de escritura. Por eso, entonces, no está en condiciones, si algo debe surgir... Hay que ver si está en condiciones de decir si es municipal o no, que tampoco estaría en condiciones. Por eso, esto lleva un proceso y se aclara que en ningún momento el municipio va a aceptar algo que no corresponde. Que eso se quede tranquilo, que esto no va a tener un daño en el patrimonio municipal. Se está haciendo lo que corresponde, el proceso que corresponde. Se está haciendo nada que no corresponde. No, no, yo no dudo de lo que están haciendo. Simplemente a mí me surge como ciudadano, por eso no me queda claro, es que un municipio que debe tener toda la documentación... Totalmente. Porque uno apela, un profesional de la arquitectura, un ingeniero civil, apela, o un ciudadano apela al municipio para poder tener, justamente, obtener todos los datos, catastrales, todo lo que signifique la documentación. Por eso se es llamativo y uno se pregunta cuántos terrenos estarán en este tipo de condiciones. Sí, incluso acá hay años de atraso en esa documentación. Por eso el asesor letrado y consultas con escribanos. Estamos trabajando en una decisión que no se tomó nunca, que es una decisión política de poder darle las escrituras a los distintos barrios que han sido de terrenos municipales y que hoy esa gente no tiene su escritura. Ahora se está avanzando en eso y hay una decisión política en la cual el municipio debe pagar porque le corresponde al municipio y se lo va a hacer de esta manera. Y es como usted dice, hay un gran atraso en lo que hace a la documentación, no solamente en el área de castratural, sino en otras áreas.